Buena suerte a los dos Vamos a ver con que vienen Primero segundos del partido Nadien ataca Esto ya lo hemos visto en varias partiditas Y ojo eh, que luego se les viene la noche Cuando se viene el por dos Alonso contra Ever Veinte segunditos de partida Nada para nada, ni un saludito Ni un buena suerte, ni un emote, nada Si tengo conexión Estamos todos bien Si, porque dice elixir quemado Ya estamos en once En doce En trece Cicla un espíritu de fuego Saca al mago por fin Y ahora va a tener que defender Ever se animó, esqueletillos, trae un ratbeye Trae un ciclador rápido Viene la reina Mata a su maguito tristemente Y ahora viene el caballero dorado Del otro lado, de parte de Alonso Vamos a ver que hace el caballero dorado Nashea, la reina se activa su habilidad Y empieza a dar caña Unos cuantos disparates Caballero alcanza A matar a la reina Y va a morir a manos de la corona Unos puerquitos Trae mazo de puerquitos A ver, le sacan una torre infernal Y un terremoto Bruja madre Puerquito, puerquito Ahí te va Terriera es uno de los tuyos Al otro lado Bronquito para el puerco Y la bruja madre Bueno, el puerco Ni siquiera llevó la corona Y la bruja madre Va a morir a manos de Un espíritu de fuego Ayudado de la corona Esqueletillos Para ciclar Y otra vez van los puerquitos Ahí te va papá Del otro lado Alonso saca un mega caballero Le empiezan a pegar los puercos Defiende el mega caballero Del lado derecho Pero el izquierdo Se come todo el daño El puerco sigue vivo Le sigue bajando vida Saca una reina Aparece el caballero Y le mete un globo Pone su cañón Le manda un paquete Le mete un rayísimo Muere la reina El globo sigue avanzando El mega caballero Pegando El globo pega Una El globo pega Dos señores Y Alonso Empieza a hacer mucho daño Esa bomba Cuidadito eh Casi le quita la corona Por eso no defendió A los puerquitos Ahí está la respuesta De parte de Alonso Pone cañón Saca la reina Viene el caballero Viene la bruja madre Que convierte No, no convierte nada Le pone un cañón en la cara El caballero dashea La reina mata a la bruja Y el mago También muere a manos De la bruja Terremoto para esa Torre infernal Globito Tiene difícil de perder Ese globo eh Paquete real Cañón Un rayísimo Avanza el globo La reina sale La bomba va a pegar Y le va a quitar la corona Ya lo veo Partido para Alonso Alonso 1-0 DG Cambio nomasito Y vamos a la siguiente partida Bien jugado los dos Vaya sorpresita eh Se comió todo el daño Primero Alonso Y luego Dijo Ja 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 Pues ahí te va mi globito Y te pongo un rayo Para quitarte todo lo que tienes ahí Bien jugado Vamos a esperar Que cambien de masito Ya que busquen la partida Lleva la ventaja Alonso 1-0 Ever buscando partida Ya cambió de maso Dale dice Pues dale Vamos allá Buena suerte a los dos Quien será la final Contra Anthony Mazda Que está la partidita Nos saludan Aquí no hay saludo Dice Y viene con un barrilito Ever Lechitas para recibir A los duendes Los pulverizan Caballero al puente Con un barrilito Vamos a ver como defiende Le pone al gigante Lo que no se si vaya a tener Elixir para Un tornadito Para deshacerse de los esqueletos Ya le estaba pensando Ese gigante sigue vivo Pero la pandilla Le mete una cartera Para ayudar Le saca el lanzadardos Sentí que el gigante Extorbo un poquito A esa cartera Se trabó la cartera Con la bomba Ojo Le pega aún así 1 y 2 Alonso haciendo daño Esa cartera Se quedó trabada Saca unas cerqueritas Para ciclar Siguen cargando Elixir los dos Caballero dorado De nuevo al puente Ahora con duendes Le ponen un verdugo Mueren los duendes A manos De Unas flechas Se mete el tornado Y el caballero Mata al verdugo No hay más daño Cargando elixir Por el momento Viene el gigante Desde atrás Sale el lanzadardos Barrilito El lanzadardos Empieza a pegar Mago eléctrico El lanzadardos Haciendo lo que quiere El mago va a morir A manos del barril Le saca la pandilla Sale un verdugo Para defender Junto con esas cerqueritas Y ahora viene El caballero Desde atrás El lanzadardos Hizo fiesta Mucho daño Por todos lados Dash A el caballero Y mata a medio mundo Le mandan unos duendesillos Y viene la cartera Mueren los duendes Una vez más A manos de las flechas Y esa cartera Se va a estampar Con una torre infernal Alonso lleva ventaja Ever tiene que sacar La casta aquí Manda barrilito Tiene torre infernal Para defender Pero va a morir Por el tiempo A ver que hace Con ese gigante Vio que el lanzadardos Hizo mucho daño Y se lo manda otra vez Le pone un caballero De lado enfrente Queda la cartera Al ataque Le mete un tornadito Dice a donde va Dash El caballero Le pone la torre infernal También hay tornado De parte de Alonso No hizo daño Pero nos vamos a muerte Súbita señores Ahí viene un verdugo Caminando tranquilamente Desde atrás Trotando yo diría Caballero le cambia de línea Bondecillos Flechas No lo sé Caballero dorado El problema es La torre infernal Muy buena Distrae el gigante Distrae el verdugo El caballero pega Pero tiene al mago Y al verdugo atrás Esa bomba va a explotar Nada para nadie Ahí viene la carnera Veo difícil esto Para Ever Viene la carnera Dash Y el verdugo Está ayudando Pega una Pega dos El verdugo Raspa todavía Va a ser partida Para Alonso GG Bien jugado Ever Bien jugado Alonso Estimado Ever Sabes que No es el fin Al menos sí De esta semana Pero hay otro torneo En la que sigue Y eres bienvenido crack Alonso